Música Dice 1 Corintios capítulo 13 Nueva traducción viviente Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo Y de los ángeles pero no amara a los demás Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros Yo no sería ¿qué? Nada Tres Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificaría mi cuerpo ¿Podría jactarme de eso? Pero si no amara a los demás No habría logrado nada Y el verso 11 dice Cuando yo era niño hablaba Pensaba Razonaba como un niño Pero cuando crecí Dejé atrás Las cosas de niño Y estamos enseñando como iglesia Que el modelo de una familia que el modelo de una familia sólida Quizás Quizás venís de una experiencia Quizás seas un hombre que está solo o una mujer que está sola Que todo lo que esté recibiendo o quizás están juntos Pero no se soportaría otra tormenta Que lo próximo que esté recibiendo le pidas a Dios La fuerza y el entendimiento Para poder recibirlo ¿Estamos acá? Es decir ¿Cómo fuerza para recibirlo? Sí Porque muchas veces cerramos el entendimiento Y rechazamos la palabra Pero cuando estamos en un momento Donde Dios quiere preparar Porque lo que Dios está haciendo No es solamente traer solución para este día Sino crear una plataforma para todo el tiempo que viene Yo te puedo asegurar que en esta tarde Tus hijos te van a estar agradecidos Tus nietos van a estar agradecidos Y quiero que podamos ya mismo entrar En cinco pasos ¿Cuántos pasos? Cinco pasos para construir familias sólidas ¿Estamos listos? Primer paso Levantá tu mano y decí conmigo Para construir Mi familia Sólida Tengo Que revisar Los planos No bajes la mano Levantá Repetimos Para reconstruir Mi familia En una familia sólida ¿Qué tengo que hacer? Revisar Los planos Porque hay quienes van a construir Pero hay quienes necesitamos reconstruir ¿Qué quiere decir Revisar Los planos? Dice en la Biblia Miren lo que es este pasaje Reyes Ya mismo vamos a primera de Reyes La casa Que el rey Salomón Edificó a Jehová Tenía ¿Cuánto? 60 codos de largo 22 de ancho Y 31 codos de alto Y cuando se edificó La casa La fabricaron de piedras Que traían ya acabadas De tal manera Que cuando la edificaban Ni martillos Ni hachas Se oyeron en la casa Ni ningún otro instrumento De hierro Construir una familia Requiere planos Bueno Hola ¿Cómo te va? Bien Me gustas Vos también Bueno ¿Nos casamos? Sí, nos casamos Bueno ¿Qué tenemos, pibe? Ya está Tengo una familia Fui medio rápido, ¿no? Tranquilo Fui lento Alguno va más rápido todavía Construir una familia Lleva planos Lleva una planificación ¿Cuántos estuvieron enamorados El día que se casaban? Dije estuvieron Así que te doy un changuí para Ahora Nos casamos Y estamos todos Hola chuchi Hola Hola bichi Hola Estamos Y el día del casamiento Uuuu Mi galán Todo era súper bueno Hasta que al otro día Te despertás Hola amor Uuuu Bueno Algunos dicen Pastor Hasta hoy 35 años ¿Eh? Eso no estaba en los libros ¿Acaso no era todo enamorado? Y después Porque cuando estamos todos enamorados Todo es sí Todo es todo Todo Me acompañás Sí Soy tu alfombra Pisa Ahora decís Me acompañás Todo me atreverlo Solo La planificación Es importante Nosotros no podemos Pretender Ser una familia Fuerte Que resista Las tormentas Si nunca pensamos Que iba a venir una Alguien dijo Pensar en el error Es planificar el fracaso De ninguna manera Alguien que planifica Evalúa las posibilidades Que las cosas no salgan Como está pensado Y tiene un plan B Y un plan C Por eso tenemos que tener cuidado Señores Y esto lo enseñé El sábado pasado Entre ser motivados Y ser ¿Qué? Transformados Porque yo puedo recibir Una palabra muy linda De motivación Pero me motiva hoy Y mañana estoy descalzo Pero cuando sos transformado Hoy, mañana, pasado Y todos los días de tu vida Estás tranquilo Porque Dios te transforma Cuando nos casamos Con Mirta Aún éramos novios Y dijimos ¿Cómo vamos a vivir? Por supuesto que hubo cosas Que en el camino A lograrlo Hacer correcciones Pero siempre dijimos ¿Qué tipo de padres Queríamos ser? Y no necesariamente Queríamos ser Los padres que tuvimos Porque así como Los tiempos van cambiando También las relaciones Son diferentes Yo recuerdo Cuando era chico Iba a la casa De los compañeros Del colegio Y había chicos Donde le decían Al papá Usted O a la mamá Quizás es el día de hoy Que muchos dicen Usted Y eso es parte De una cultura Parte de un tiempo Hoy los pibes Dicen Che viejo ¿Qué haces? Entonces la planificación Salomón dice Yo tenía las coordenadas Pero cuando yo sé Lo que quiero hacer Voy a preparar Los materiales Para que cuando Empiece a armar Las cosas me salgan bien Y miren Cómo era la planificación Que en el verso 7 Ponelo otra vez Dice Y cuando edificó La casa La fabricaron De piedras Que ya las traían Ya estaban terminadas Según los planos Y cuando eso sucedió Ni martillos Ni hachas Se oyeron en la casa Te lo voy a traducir A palabras de hoy Cuando crecieron Los chicos Cuando el matrimonio Maduró No había gritos Ni peleas No había insultos No había violencia No había falta de respeto Todo estaba De acuerdo A lo planificado No se oían Martillos Ni hachas Todo era en silencio Porque cada pieza Encajaba en el lugar Para lo cual fue pensado Y yo quiero bendecir Tu día Tu familia Para que a partir de hoy Haya gritos Que desaparezcan Para siempre Haya diferencias Que son los hachazos Que lastiman Que tengan que enmudecer Para siempre Que Dios pueda Fortalecerte En esta tarde Quizás Dios Te está dando fuerza Porque todo lo que viviste No entendías Por qué lo viviste Pero Dios te trajo En esta tarde Para decirte ¿Te acordás Todo lo que viviste? Era por esto Por esto Por esto Para que sepas Que por haber obedecido Todas las cosas Se hicieron De acuerdo A mis planos No busques Planos de familia Fuera De lo que Dios Lo ha pensado Para tu vida Y todas las cosas Te saldrán bien Hoy Mañana Y siempre ¿Cuántos dicen? Amén Miren lo que dijo El sabio Salomón Proverbios 16-25 Hay camino Que parece Derecho al hombre Pero su fin Muchas veces Queremos justificar Nuestros hechos Nuestros actos Y nuestra conducta Con el conocimiento El entendimiento Y con las excusas Pero yo te puedo asegurar Que el único camino Que en el final Tu familia termina bien Es el camino Que Dios Tiene diseñado Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al padre Nadie viene al final Nadie tiene éxito En el final Si no camina Por mi camino Y en esta tarde Decíle Espíritu Santo Ayudame a revisar Los planos Yo pensé Que tenía el plan No correcto Pero veo que No tengo esa relación Que estoy soñando Y quizás no seas papá Que seas hijo Pero le digas Espíritu Santo Enseñame a ser un buen hijo Que tenga una buena relación Con mis viejos O con mi viejo O con mi vieja ¿Para qué? Para que cuando yo sea padre Repita los modelos Que me hacen bien Y que mañana Tenga hijos bendecidos Nietos bendecidos Y todo lo que haga Lo pueda disfrutar Y me salga bien ¿Cuántos dicen? Amén Decí conmigo Amar La familia Es estar Por encima de ¿Qué quiere decir Amar a la familia Es estar por encima de? Que todo lo que vos Tenés que hacer Tu familia Tiene que ser Prioritaria Tu familia No puede estar Después de una Reunión de trabajo No, pero Dios Está primero No, Dios No está primero Porque si Dios Está primero En tu vida Hoy Mañana puede Que lo pongas Segundo Yo no lo tengo A Dios primero Yo lo tengo A Dios en todo Que es distinto ¿Estamos acá? No, no, no Primero Dios Primero Dios Primero Dios Ok Pero el día que no Las cosas no se Yo no voy más a la iglesia Yo me peleo con Dios Dios no me corresponde Yo fui, 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 fui Pastor tengo la fecha Yo fui acá Fui a esto Hice el congreso Fui al campamento Hice acá ¿Y dónde estaba Dios? Ahora que lo necesito ¿No me da? ¿Y vos te crees que Dios Te da las bendiciones por canje? Número uno Estamos vivos Estamos agradecidos a Dios Y eso es la misericordia Número dos Nos da la salvación Y que eso nos garantiza La vida eterna Y número tres Nos da las bendiciones Para que si caminamos Por su palabra Tengamos los resultados Como herencia Algunos quieren vivir Como se les ocurre Y ser bendecido Porque le va bien Mientras preparaba Unas notas Hoy puse algo Padres sin autoridad Imposible que haya hijos Bendecidos La bendición de los hijos Es la autoridad De los padres ¿Y qué autoridad? Autoridad Autoridad de resolver Los conflictos Autoridad de superar Las tormentas ¿Cuántos hemos tenido Tormentas en la familia? Levanten la mano Si superaste Esa tormenta O la estás superando Eso Te dice Que hay Autoridad Sobre tu vida Los libros Pueden decir muchas cosas Pero yo sé Lo que es Atravesar Ese conflicto Eso es autoridad Y cuando sobre tu vida Mamá Hay autoridad Porque pasaste Tormentas Sobre tu vida Papá Hay autoridad Porque pasaste Tormentas Yo te puedo asegurar Que ese pase Ese pase de la tormenta Se traduce en bendición Sobre tus hijos En bendición Sobre tus hijos Porque cuando doblas Tus rodillas Cuando empiezas a orar Ahí no hay alguien Que piensa No hay alguien Que supone Hay alguien Que sabe Hay alguien Que sufrió Hay alguien Que atravesó Y hay alguien Que experimentó La presencia De Dios En ese momento Y cuando tu boca Se abre El infierno Tiembla Porque no sos fruto De un pensamiento La experiencia Te marcó En autoridad Sobre la vida Amén Por eso Nunca Iba a decir Nunca rugues Nunca No queda feo eso Nunca le tengo miedo No Hoy la clásica Ay Yo no sé si te amo No sé No sé si te amo No sé No sé si estoy enamorado De vos Nuestra relación No es perfecta Pero si es correcta Me gusta decir eso No hay relaciones Perfectas Pero si correctas Ahora ¿Ustedes creen Que nosotros Nos casamos Porque Nos enamoramos? Desde los trece años Le digo Señor Bueno Eso es otra predica ¿Cómo los trece años? Sí 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 Ahora lo puedo blanquear Ya está Y por ahí La miraba Otro pibe ¿Sabes qué? No Señor Te doy una mano Contá conmigo Ahora toda la vida No fue enamorados Porque pasamos tormentas ¿Vos no le podés poner cara de enamorado a la tormenta? Ah Te vuela el viento No hay cara de enamorado ¿Sabes qué cara hay? De responsabilidad Este vínculo Nació por amor Maduró Pero este vínculo Lo sostuvo Muchas veces La responsabilidad Ay pastor ¿Qué quiere decir? ¿Usted se quiso? Yo le dije ¡Viva la cara! ¡Sí! Ay pastor Estuvieron a punto De todo Pero recordamos Que un día Prometimos delante de Dios Ser fieles Y hay momentos Que no No sentís amor Tenés que ser responsable ¿Me están entendiendo? Porque la vida No se trata De que todo sea cama Y todo esté bien O hoy Luna de miel Toda la vida No señores La vida Tiene que ver Con Plan I F C C C C Porque Todas Las tormentas Que hemos Atravesado La hemos Impartido Sobre nuestros hijos En el mundo Espiritual En bendición En esta casa Tus pastores No son perfectos Pero tienen Algunas batallas Ganadas Y si las ganamos Ya están sobre tu vida Para que en el nombre De Jesús También lo puedas lograr Ah yo pensé Que en esta tarde Alguien iba a saltar Chiflar Gritar Por sobre todo Mi casa Miren lo que leímos En 1 Corintios Capítulo 13 Hay tres versículos Los tres primeros versículos Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal Que resuena O címbalo Que retiña ¿Qué significa eso? Y Pablo dice Vos podés tener El camino libre Para hablar con todo el mundo Es más Podés saber Todas las lenguas Y hablar en lenguas Angelicales Podés comunicarte con Dios Y no tener barreras Con Dios Ni con los ángeles Ni con el alcángel Miguel Ni el Gabriel Ni Juancho Ni él Ni nadie Yo no te pregunto Dice Pablo Con quien tenés La capacidad De hablar Te pregunto Si en casa Hablan Porque si hablas Con todo el mundo Y podés hablar Con Dios Pero no le preguntás A los tuyos ¿Cómo están? No sirve No sirve Hoy tengo una reunión Con el vice canciller Del mercado común europeo Y la gente Wow Mi pastor tiene Wow Y voy Y me sacan fotos Y salgo en el diario Y vos compras los diarios Viste a mi pastor Viste a mi pastor Y te cruzas Con uno de mis hijos Che Así que tu viejo Y mis hijos Te dirían Es puro chamuyo ¿Sabes? Hace cuándo No hablo con él A vos se te cae todo Y desde ese día No me crees más Una palabra Cuidemos la comunicación En casa Papás Mamás Hijos Porque esto es para todos Hay veces que nuestros hijos Vienen en silencio Yo tengo que generar el puente La comunicación es un puente Que no haya barreras Hay veces los viejos No tuvieron un buen día O la vieja no vino bien ese día No le fue la vida como es ¿Sabes qué lindo? Cuando tus hijos Se dan cuenta De que las cosas No vienen bien Y vienen y te dan un abrazo Eso es amor Eso es amor Después habla con quien quieras Primero en casa Que en esta noche Cuando vayas y vuelvas Y te sientes a cenar Que la mejor comunicación No sea con los celulares Que sea mirándonos los ojos Ay pastor ¿Y qué digo? Un chiste pavote Va a ser más productivo Que un silencio correcto Creamos puentes Estamos acá Pero Pablo no se queda ahí Y va al verso 2 Y dice Y si tuviese profecías Y entendiese todos los ministerios Misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladece los montes Y no tengo amor Wow Viste el pastor Eso así voló todo El pastor pasa Y los enfermos se sanan No, no, no El pastor Y yo que fui al Al hospital Y oré y oré Y hasta los hinchas de River Se transformaban Pablo dice ¿De qué te sirven los títulos? Si tu hijo quiere decir papá Y no puede ¿De qué te sirven los títulos? ¿De qué te sirve ser un gran doctor Si tu viejo está tirado Y hace rato que no lo llamás? ¿De qué te sirve ser un gran ministro Cuando a tu vieja No hay quien le alcance un vaso de agua? ¿De qué te sirve Todos los cuadros de la pared Si no hay un mate Si no hay un beso y un abrazo? Pablo dice No me tires los galones Mostrame los hechos Que hablen más Que tus logros Y después el tercero Por si quedaba algo Por ahí suelto Dice Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor ¿Qué pasa? Yo soy solidario Yo estoy sembrando acá Yo le regalé esto ¿Viste? ¿Viste la ropa que tiene? Yo se la regalé ¿Viste? Estos comen porque hay alguien Que no se olvida ¿Vos te crees que ser solidario Es amar? No Decí conmigo Todo es bueno Cuando primero en casa Están las cosas hechas Si hiciste la tarea Y planificaste tu casa Hablás 50 idiomas Móvete en donde quieras Soñá con los ángeles Regalá de todo Porque la tarea Que es lo primero En casa Está hecha A eso la Biblia Lo llama amor ¿Cuántos dicen amén? Amén Bienvenido a tu casa Bienvenido a Conexión Te invitamos A que seas parte De nuestras reuniones Y actividades Lunes a las 20 horas Los miércoles A las 18 Y a las 20 horas Conexión Biblia Te invita a las charlas Jesús en la Biblia Todos los martes A las 19.30 horas Dictado por el pastor Daniel Chin No te pierdas Nuestras reuniones generales Los jueves A las 20 horas Los sábados A las 16 Y 19.30 horas Y los domingos A las 11 horas Te esperamos En nuestras reuniones De Conexión Mujer Con Mirta Chin Todos los miércoles A las 16.30 horas Conexión Pre 914 Te esperamos Los jueves Sábados Y domingos En paralelo A nuestras reuniones generales Y no te podés perder Los talleres De reciclado Teatro Cocina Y diseño Te esperamos Si tu hijo tiene Entre 4 y 9 años Conexión Niños Lo espera En todas nuestras reuniones Para aprender De la palabra de Dios Mientras crece Juega Y se divierte Champions Club Argentina Primera sala sensorial En Lanús Desarrollada Especialmente Para niños Y adolescentes Con autismo TGD Y síndrome de Asperger Te esperamos En Avenida Y Polito Urigoyen 5869 Remedios de escalada Lanús Problemas de adicción Podemos ayudarte Un día a la vez Lunes, miércoles y viernes A las 19 horas Y para las mujeres Amigas y allegados Un día a la vez Familia Miércoles y viernes A las 19 horas Conexión Solidaria Estamos juntando Frazadas Elementos de higiene personal Alimentos no perecederos Para ayudar a personas Con necesidad Puedes acercarte Y dejar tu colaboración En Secretaría A partir de las 18 horas Y en todas nuestras reuniones Micros a conexión De Numancia salimos Los sábados A las 14.30 horas De Villa Albertina Sábados 15 horas De Monte Grande Del Barrio 9 de Abril Los sábados A las 15 horas De Arturo Seguí Los sábados A las 14 horas Y de Fiorito Miércoles A las 15 horas Para más información Consultá a tus pastores Seguinos En todas nuestras redes sociales Como Arroba Conexión TV Es mejor Estar en Conexión